Saludar 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 es súper importante porque si quieres hacer un amigo o quieres comunicar con la gente El primer paso es saludar a la gente Vamos a empezar Para decir hola como diría en chino Ni hao Ni hao Ni literalmente significa tú hao significa bueno Entonces, ¿tú bien? ¿Estás bien? ¿Cómo están? Ni hao ¡Muy bien! El siguiente vamos a aprender como decir buenos días buenos días para mañana, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buenas tardes El siguiente es Buenas tardes 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 geçen Sería 很高兴 認識你 很 高兴 認識 你 很 高兴 認識你 Sí 很 significa mucho 高兴 significa encantado agredía Sí Y 認識 significa conocer conocer 你 ya hemos explicado 你 significa tú Entonces mucho gusto me alegro mucho de conocerte Sí Otra vez Sí 很 高兴 認識 認識 你 Muy bien 很高兴 認識 你 Para decir Adiós Adiós ¿Cómo dirían? Pues Zai 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 devolver Zai 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 Muy bien